hola chicos y hoy llegamos a una pequeña ciudad muy cerca de houston que se llama san antonio al famoso river walk y queríamos mostrarle exactamente de qué se trataba venir al río al river walk porque hay mucha gente que nos ha preguntado que cómo es cómo funciona que como llegan que cuál es la dirección entonces queríamos mostrarle para llegar para acá pueden la dirección que pueden poner la dirección que les pusimos y hay otra cosa muy importante cuando se requiere de estacionarse todos los estacionamientos de alrededor del río tienen un precio de 20 dólares solamente si te quieres estacionar como en la calle y si después de las seis de la tarde y los domingos es gratis pero pues casi nunca es estacionamientos disponibles porque la gente que trabaja por acá los usa mucho entonces es muy difícil encontrarlos pero realmente que hay opciones así que si vienes tempranito y encuentras un estacionamiento pues puedes disfrutar eso y no pagar los 20 dólares esperamos que lo disfruten y que puedan venir preparados cuando vengan a pasear un rico fin de semana acá cerquita a san antonio venir al río del river walk es muy interesante porque es un pequeño río en el cual ustedes pueden caminar alrededor disfrutar de la vista de lo fresco del río tienen sus mapas en todas las orillas así que ustedes pueden ver realmente dónde están para dónde quieren ir en este mapa les explica dónde están los baños donde están algunas este lugares importantes como por ejemplo pues el mall hay un centro comercial justo que pasa arriba del río así que aquí también les explica dónde puede estar y para que ustedes no se pierdan tanto en la caminada y sepan exactamente dónde está todo este famoso lugar es conocido por a su gran luz para tomar fotografías tiene muy hermosos lugares y paisajes donde ustedes pueden tomar fotografías aparte de solo venir a caminar también hay muchos restaurantes aquí pueden encontrar sus restaurantes favoritos que están localizados a la orilla del río muchos restaurantes decidieron hasta tener sus mesitas afuera y así que pueden ustedes comer básicamente al aire libre aparte de caminar dar una caminadita por ahí pueden también comprar su bebida pueden disfrutar de la frescura del río hay un centro comercial que también pasa por ahí pueden entrar a comprar hay muchas cosas que pueden hacer alrededor del río también disfrutarían mucho un viaje en un crucero hay unas lanchitas que ustedes las pueden rentar su ticket cuesta 20 dólares el ticket ustedes lo usan para subir a la lanchita les da una vuelta por todo alrededor del río así que todo eso lo pueden disfrutar y eso sí tienen que traer tenis porque hay mucho mucho que caminar en este lugar pero no le quita la diversión otra cosa que pueden disfrutar de por acá es que aquí si ustedes se compran su bebida ustedes pueden caminar con su bebida todo alrededor del río no la prohíben si ustedes llevan sus bebidas arriba del río o sea a la ciudad ahí sí la ciudad les puede dar un ticket por intoxicarse públicamente pero si ustedes traen su margarita caminando alrededor del río no es intoxicarse públicamente irónico no pero pueden disfrutar eso también disfrutamos muchísimo de la luz que tiene por acá tomamos unas fotos muy hermosas de nuestra bebé y justo después de eso lo que hay arriba de la ciudad de del río de 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 san antonio es que también pueden encontrar otro tipo de actividades que pueden hacer arriba justo arriba de la dirección que les puse está localizado el álamo que es un edificio muy muy viejo de mil ochocientos treinta y seis es el edificio original de donde se originó la batalla del álamo que consecutivamente como ustedes saben en la historia de texas es muy importante porque después de eso consecutivamente fue que el territorio se volvió a manos de eeuu o sea el estado de texas era parte de de méxico era territorio de méxico me imagino que ustedes ya lo saben pero para mí me gusta mucho hablar de eso entonces este este edificio que ven aquí es solamente la pared en realidad por dentro no tiene mucho tiene unas cuantas este edificios ocho citas que se usaban en mil novecientos mil ochocientos treinta y seis pero como pueden ver pues antes se veía se vivía al aire libre así que es muy importante que que reserven su ticket en esta casita roja que ven por acá es donde compran su ticket más bien sacan su ticket porque no lo pueden comprar es absolutamente gratis pero si les piden la mascarilla y les piden que reserven su ticket porque ahorita están en épocas de estamos en épocas de covid así que no permiten la entrada a mucha gente pero el álamo siempre ha sido completamente gratis pueden entrar y ver cómo vivía la gente en aquel tiempo pueden enseñar a sus hijos un poquito sobre la historia de cómo llegó el territorio de texas a ser parte de los eeuu y así pues algo que no me gusta mucho es que puede echar mucho la culpa al santa ana verdad al presidente de méxico y yo que crecí en méxico pues yo pienso yo pienso ay santa ana muy buen presidente bla 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 y nada vino a vendernos pero bueno esa es otra cosa entonces este es algo muy divertido que pueden aprender como los eeuu percibe la historia de lo que fue la batalla del álamo este y la transmite a través de sus de este edificio verdad donde ustedes pueden entrar y leer sobre la historia y curiosear muchas cosas así que se los los invitamos a que vengan a aprender un poquito de esto justo enfrente del edificio del álamo hay también muchas atracciones turísticas como por ejemplo la casa de los espejos que la pueden ver ahí justo enfrente de ustedes a también está la casa de los espantos también está el museo de wax muy bonito también este todo tiene un costo adicional 25 30 dólares cada entrada así que este no les quisimos mostrar todos los precios aquí pero realmente si cada uno tiene un costo este separado para que ustedes lo consideren y justo al lado de la casa de los espantos pueden ustedes encontrar estas pequeñas cascadas que realmente son muy muy bonitas y son muy populares muchas quinceañeras muchas bodas vienen para acá a tomarse sus fotos este así que se los recomendamos bastante tomamos unas muy bonitas y así nos despedimos chicos nos vemos la próxima esperamos que les sea de mucha utilidad estas pequeñas recomendaciones y les recomendamos muchísimo la casa de espantos porque realmente nos dio bastante miedo nombre entrar ahí bien bonito pero bien padre bien padre aquí les dejamos un pedacito y así y y y y y